Hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo amaneció? Toda la gente linda, hermosa que me mira de aquel lado, de donde estén allá, en Francia, en Italia, en España, en Ecuador, en Colombia, donde quiera que me miren cómo está todo. Mi gente mexicana también, no me olvido de la gente mexicana. Pues yo ando aquí en pura primera, chicas. Ya empecé a limpiar, voy a sacar todo esto de la estufa, entonces aparte la voy a quitar todo y a limpiar bien, a limpiar bien y luego me voy a venir para acá, para este lado. Que de este lado pues nomás es esta parte porque ya los cajones de arriba están limpios y esta parte, esta parte, los voy a limpiar bien, acomodar todo y ando sacando, ando sacando cosas de este lado, miren. Nada más son estos, estos, y de este lado también voy a sacar todo esto y voy a acomodar. Y este, ¿qué les iba a decir? Ah, los separadores ya los saqué, ya las compuse, miren. Saqué más cosas que, que cucharas y cuchillos que le ocupo. Y ya acomodé, miren, los separadores. Y ahora los puse destilados, estos, miren, aquí. Aquí puse las cucharas que estoy, me las puse destilados. Y también saqué muchos, muchos, estos porque tenía demasiados. También tengo muchos tenedores, pero, pues estos ya no los saqué. Ahí los saqué. Es que son muchos, demasiados. Y las cucharas pues siempre se me terminan porque le doy a mi esposo para, para este, para, cuando le mando el almuerzo y siempre a veces me las pierde. Y a veces nomás me llega con el puro molde. Entonces estas siempre las tengo que refiliar porque, pues estas siempre se terminan. Y este, pero, ah, también les quería decir que ya me llegaron los, los estos de la, de la, los encargué en Amazon. Miren. Y si se miran bonitos, chicas. Van a decir, doña Juani, ¿por qué los, siempre los agarré? Este, plateado, chicas. Porque como está todo, como el de este, de la, de aquí también es de este color. Pues ya, dije, mejor los voy a agarrar así. Así, ya plateados. No, ya sé que las lámparas estén de otro color. Pero que los, de estos sí. Como van a ser todas las lámparas, pues que sean todas las lámparas y todo lo que hacía aquí de, de lo que es las cajones y esto que hacía esto, de este, de este. Y los encargué de Amazon. Me llegaron el, ayer antier que saqué ayer, pero no me había checado. No me había checado en el correo. Y pues ya no más para que tenga una chance a mi esposo y los ponga. Y los ponga. Los compré de Amazon porque realmente en la Jondipo están súper caros. Me salían demasiado caros en la Jondipo. En la Jondipo. Ah, les voy a contar. Antes de que empiece aquí, voy a enseñarles algo que trajo mi esposo de la casa donde anda. Para que miren que a veces lo que, para unas, bueno, no es que sea basura, sino que las dejan. Y allí dejan todo. Todos se van y dejan todo. Y dejen, les voy a mostrar que trajo. Antes de seguir aquí, porque ya voy a empezar a limpiar lo de abajo para, para acomodar todos los trastes estos. Voy a empezar a limpiar toditito y acomodar todo bien. Para darle una, este, también empezar a lavar todas las, este, los, las fundas. De los, de los, ya eché mis cobijas a lavar. Y voy a empezar a lavar todas las, las, las fundas de los, de los, de estos, ¿cómo se llama, hombre? De los sillones. Voy a lavar esto, miren, lo que es esto. Y, y los, las fundas de los sillones, de los cojines también. Y, y voy a lavar estas, estas cobijas, esas que están allí. Y las fundas estas de los, estos, de estos también. Y las del otro sillón, de los otros sillones también. Bien, dejen, voy y les muestro acá, chicas, para que miren lo que les quiero enseñar. Té, mi niña. Es mucho trabajo que, que lo voy a estar haciendo en todas las, en todos los días que alcance, chicas. No les voy a decir que ahora que voy a acabar, ni mañana, ni paso mañana. El día que acabe, les voy, les, este, les, va a ser bueno. No importa cuánto dure. Pero miren, les quería mostrar lo que trajo mi esposo, nomás para que se dé una idea. Que, a veces uno. Miren. Miren esta. Esto es lo que trajo mi esposo de la casa de donde andan, miren. Y esto me va a servir muy bien para la terracita allá donde les digo. Aquí, pues aquí en la de enfrente, ahí donde no tengo nada. Voy a poner esta, ya sé cómo lo voy a poner. Nomás que dice que la tiene acá, porque la va, la va a limpiar y la va, y las va a pintar. Las va a pintar, miren. No sé si pintar las blancas o así negras, dejar las negras. A ustedes díganme, chicas, si les digo que me las pinté negras de vuelta. O negras, sí, negras. Nomás que me le doy otra pintada. Y ahí está la otra, miren. Esta, esta va con estas dos, miren. Va con estas dos. Con estas dos. Y dice que estas tienen su otra mesita más grandecita, como para si uno quiere estar comiendo alguna cosa. La mesita está más grandecita, miren. Están bien bonitas. Pero les va a dar su lavada. Dice que les va a lavar y las va a pintar, pues para que se vean más bonitas. Y miren, qué cosas que a veces. En las casas esas hay muchas cosas. Hay muchas cosas que tiran. Yo ahorita no he ido a visitarlo a las casas porque pues se andaba acá bien ocupada. Pero, pero sí. Dice que para lo que otras gentes es basura. Para nosotros es cosa buena. Y están bien macizas, están bien pesadas. Sí, hay como, miren, están súper pesadísimas. Aquí es re bien que se sienta uno, miren. Uy, sí, bien a gusto. Y luego le voy a comprar sus cojines. Le voy a comprar sus cojines, chicas. Y va bien a gusto que voy a quedar. Así. Así que, era lo que les quería. Dejen, recorro mala. Porque la tenía bien cerquita. Este. Y dejen ya me voy para adentro, chicas. Porque, porque voy a, este, a, a seguirle allá. Ando, que ando, y no lo acabo. Ya tengo esa cuantos días y no termino. Y no crees. Ay, iba a traer más basura. Mensa. Bueno, ahorita que, hasta que al rato que vaya con Lupita. Miren, iba, iba a apagar este foco y no lo apague. Esa muy mensa. Vente, mi niña. Pásate, mi chiquilla. Párate, mamá, gane. Y así le han de ver a mi niña tras de mí todo el tiempo. Este. Sí, voy, voy, le ando limpiando aquí, chicas. Entonces, déjenme ir a la risa porque al rato me dijo Lupita que va a venir de la escuela y quiere que la acompañe a la tienda. No sé qué va a comprar. Creo que va a comprar unos tenis para la, para, unos tenis que no estén pesados. Que estén medianitos para, para el trabajo. Porque con los que se va a trabajar se dice que se cansa mucho. Entonces, este, le digo que se compren unos tenis que estén, este, que no estén, este, pesados. Y desde el otro día le dije que andaba mala, pero pobrecía, pues andaba mala. Yo creo que no tenía ganas de nada. Nada más que se quería venir a la casa y, y quería acostarse porque no se sentía bien. Y aparte, pues ni tiempo tuvimos. La verdad, sí, ya se nos hizo todo. Ni tiempo nos dio para hacer más cosas de las que queríamos hacer. Y pues yo, ya ven que a veces uno pone y Dios dispone. No salen las cosas a veces como uno las planea. Entonces, ahí también tengo cosas que voy a, que voy a, este, a acomodar. Y pues así aquí ando, chicas, haciendo que hacer. Puse unos frijolitos a cocer. Y le voy a dar lo más que pueda para ahorita que venga, venga Lupita. A ver qué tanto alcanzo a hacer. Como quiera ya cuando regrese, le sigo. Y ya lo que quede, ya después mañana sigo con lo demás. Ahorita nos vemos, chicas, eh. Ahorita nos vemos, no se vaya. Ahorita nos vemos, chicas. Miren, chicas. Pues ya, ya acomodé todas las ollas. Y aquí puse parte de las, de las, este, tapaderas. Les digo partes porque es muchas, son muchas ollas, cazuelas que tengo de la, de la princes. Entonces, las tenía allí. No me gustaba como se miraban y ocupaban demasiado lugar. ¿Por qué? Porque se desparramaban todas. Le di una limpieza bien limpiadita allí. Le puse hasta destina desengrasante para que se limpiara bien. Y una las puse acá de este lado, en este lugar. Y esta, ando, que la quiero lavar, la quiero limpiar porque miren cómo está. Esta era de la, de, de Víctor. Así estaba desde que la agarré con Víctor. Cuando yo me fui, era de una olla de, que me traje de él. De él. Pero ya he visto en el, en el ticto. Cómo se limpian estas ollas. Y entonces la voy, la voy a limpiar. A ver qué tal, qué tal queda. A ver si se, está lavada nada más que como tiene todo pegado. Miren. A ver qué tal queda. Y este, y les, les, les muestro cómo quedó cuando, cuando la, la limpie. Ahorita no la voy a limpiar porque no tengo tiempo. Pero el día que lo haga, se las voy a mostrar. Quiero hacer eso en el, porque en el ticto lo han puesto mucho. Que se le pone de este, de ese de soda. ¿Cómo se llama? Eso que, pues, como para lavar también. Y se le pone aceite, jabón y coca. Parece que se le avienta un chorro de coca, crejo, vinagre. Y se le pone el papel. Y que se les quita bien fácil. Voy a comprobar esto a ver si es cierto. Pero ahorita la voy a poner aquí. Mientras la, mientras, cuando la ponga, la lave. Este, y pues ya compuse todo allí. Entonces ahorita me voy a pasar a, ando acomodando los trastes. Porque pues ahorita se ya tenía que acomodar. Ahorita voy a acomodar también parte de allí. Para que quede bien ordenado. Y esa parte ya, pues ya está. Nada más se las quería compartir, chicas. Que ya está esa parte. Hasta se, me gusta como se ve. Miren, bien acomodadito. Las cosas acomodadas, hasta caben más, miren. Porque no todas estas ollas las tenía aquí. Porque no me cabían. Las tenía destilado. Y no me, y lo de acá tampoco me cabía. Porque había un montonadero por donde quiera. Entonces ahorita voy a sacar cosas también de allí. Que hay cosas que allí que ya no uso. Y voy a acomodar bien todos los trastes. Y voy a comprar otro, 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 otros dos canastitos. Ahorita que vaya con un pita como estos. Para, este, poner todos los que son las tapaderas de los, de los estos. De los, de los moldes. Yo compro moldes, este, chafitas. Porque son los que le doy a mi esposo para cuando, cuando va, este, a. Si tengo también del, del topergo. Pero compro de estos porque a veces mi esposo cuando va al trabajo. Ahí pues, es del trabajo. Y a veces ahí, este, si los deja, pues ya ni me, si se pierden, pues ni me importa. A veces también cuando hago fiestas o algo. Si se los llevan, pues ya ni me importa si no me los traen. Y, pero quiero ponerlos en un, en un, en un lado poner todas las tapas. Y en otro lado poner todos los, los moldes. Porque así regados también andan volando por donde quiera. Y no me gusta. No me gusta. Y eso también es lo que ando haciendo. Ayer solamente compré ese. Pero ahorita que vaya con Lupita, voy a comprar otro. Y miren que la diferencia, como se ve más bien acomodado todo. Aquí vengo con la, con mi mejor amiga. Mi peor es nada. Mi chiquitirrín. Mi tururú, tururú. Mi tururú, tururú. Mi peor que te ríe. Al bebé. Mi bebé pechocha. Y que vengo con mi princesa. Pasamos a comer y luego vamos a ir a agarrar este. Ah, bien sabía que ella va a agarrar sus tenis. ¿Sí los vas a agarrar? Vamos a checar. Los vamos a checar. No te agarras. Agárralos. Se te hace falta. Y este. Y voy a pasar a la Walmart a agarrar unas, unas, unas cosas que ocupo. Yo donde ando limpiando. Para ordenar. Y también quiero poner las cosas que estoy sacando que no las uso. Y las quiero poner en un contenedor, chicas. Eso también lo voy a agarrar. Así que ahorita venimos en una carrera. Ah, y fuimos a poner el regalito para... Ah, ni les grabé, da. No les grabé. Fuimos a el correo para poner un regalito. Un regalito. Y este. Ay, este se viene acá encima. Y pues ahorita vamos, chicas. Ahorita vamos en camino. Nada más que esta parte de este carro de aquí. Está muy tumbado. Yo no me siento justo así como tumbada. Me acostumbré. Porque tú estás más grande que yo. Yo estoy chiquita y con un carro medio tumbado. Más como postre. Y se me viene de sentir más. Es porque yo estoy más alta que tú. No, pues yo me siento tumbada. Y tú más estás chiquita. Pues por eso te debes acostumbrar rápido. ¿Y hubieras por acá? ¿Por qué? ¿Por acá? ¿Por arriba? Pues al lado y por allá. A los lados y solo estás tan más alfletecito. Entonces todo mal. Pues quería ver arriba las tiendas. No, no te va a ver. Y sí, chicas. Pues ahorita nos vemos. ¿Qué si andas a gusto con estos? ¿No quieres unos tiendes mejor? Pues eso no me gusta a mí porque los oscuros, los blancos se ven claros y te... Y se ven percudidos los huevos. Están calientes, están... Por todo empezó la calor. Están bonitos estos. Bien y bienitos. ¿No te resgualas? Están bonitos estos. Están bonitos estos. Están bonitos estos. ¿Y era la Tabata? Ah, no, checo. ¿Qué? Los zapatos. Los zapatos. ¿ beginás? ¡No te resgualas! Venimos de aquí a la carrera. Ya nos andamos en el baño. Pues aquí está, luego está la Ad Home. Y dije, vamos a ver, les doy una grabadita de pasada. Aquí. Hay muchas cosas. Demasiadas cosas de ley. Muchas cosas bonitas. Ahorita vamos a regresar allá a la del... ¿Vamos? Vámonos, pues. A regresar a la de las pinturas. Digo, los zapatos. Miren, estos macetones bonitos. Estos me gustan. No sé cuánto costarán. Sí. Miren, ¿qué es eso? ¿Qué? ¿Esto? Y eso que yo crecí viendo cómo antes era Trosville y tú más, porque tú lo viste desde el principio. Aquí como está, ¿te acuerdas? Sí, mira, aquí ya está re bonito. Es cierto, ¿verdad? También está re lindo. Aquí está la placita, la gran... Mira, y allí se ve, mira. Me gusta ir allí. Ha de estar a veces, a lo mejor ponen juegos de cuando van a ver. Mira, y aquí, y aquí ya está, en este hay este, hasta Villar, Lupita, y ahí hay otro gabachillo. Hay de esas de, ¿cómo se llama? De esas de Villar. Está bonito aquí. Cambió mucho, mucho Trosville. Oh, sí. Y en muy poquitos años estuvo también y estuvieron agregando muchas, muchas cosas. Porque hace mucho, ni hace cinco años así se estaba viendo. Todo estaba antes, igual como antes estaba. Y ya solo se llegó la pandemia y agarraron ese su momento para, como no salían las personas, para construir y agregar cosas nuevas. A mí me gusta esta parte. Sí, a mí también se me va como... Me pienso que aquí están las casas caras, ¿no? A lo mejor... Mira, pues, un poquito, sí. Sí, está bonito. Pues, ya que han agregado todo esto, pues, a lo mejor sigan, subieron. Sí, de que subieron, subieron. Porque imagínate tener todo aquí al pie de la casa y luego... De los dos lados. De los dos lados. De acá y para acá. Y luego las casas están bonitas, están en un área bien, la escuela es muy buena. Hay muchas colonias, allá, grandes. Medidas, y luego también hay otra colonia más grande, ¿te acuerdas? Todo acá, te fijas, te voy a donde fuimos al fútbol, allá. Sí, ahí. Sí, ahí, muy cierto. Y allá, y eran puras, que se miraban que eran puras casas ya apenas construidas nuevas, de lo mejor ni hace dos años. Mira, aquí está a través de la escuela. Ahí son de la escuela. Sí, se miran que están jugando los muchachillos, ahí el fútbol americano. Aquí me gusta así como se mira. Sí. Me encanta aquí. Parece como si fuera Mountbrook. Y ya, y se queda la, esta se viene pues, la novia. Ay Dios. Ya, se viene a... No, ya está bien acostumbrada aquí con nosotros. Se viene a saludar. ¿Se le trajiste la comida? Bueno. A los perritos. Sí. Bueno chicas, pues yo ya voy a despedir el video. Ya este, tenemos un ratillo que llegamos. Ya está listo el comer a mi esposo. Ahorita ya va a cenar, porque ya cena. Aquí tengo ya los moldes. Miren, estos son los que compré, que les digo que compré para la, para la, para esta, ¿cómo se llama? Para poner los moldesitos chiquitos y las tapaderas. Mira, aquí voy a poner algunas tapaderas. Y aquí, pues aquí también cosas que, que, como aquí también tenía cazuelas. Y está todo, y ahorita le voy a dar con el, con el ruseador. Con este, miren. Con este. Para limpiar. Y bien, queda bien limpiecito. Voy a sacar, todavía me faltan más cosas por sacar. Sí, todavía me faltan más cosas por sacar. Y quieren ver que como, cuando andaban poniendo todo el de este, que quitaron todo lo, lo que está, lo que tenía. Se cayó mucha como, como de esto, miren, como cemento. Entonces estaba sacando muchas piedritas como de eso de cemento. Entonces, por fuerza le hacía falta la limpiada, limpieza por dentro. Y obvio que no iba a dejar así. Y los trastes que están sucios, que les cayó tierra, pues los estoy lavando, les estoy dando una enjuagada. Miren, aquí tengo, de estas que estaban ahí adentro, les doy una enjuagada. Y este. Y sí, chicas, pues. Ya. Ya este. Ahorita me voy a poner a editar, porque ya es tarde y ya me voy a poner a editar. Y ahorita lo que alcance a hacer, y si no, mañana le continúo, chicas. Esto no era de que se iba a acabar hoy. Ese que. Lo que pasa es que no podía limpiar aquí en la tarde, porque como no tenía estas cosas. Me enfoqué más allá. Allá ya está acomodado todo. Ya acomodé arriba, abajo. De este lado. Y miren, también agarré esto. Este, porque quería para poner todo lo que estaba acá adentro y que nunca se usa. Y que nomás estaba ocupando lugar. Que un tiempo se usó, pero ya no se usa y ya no se va a usar. Entonces, este. Agarré un contenedor para poderlo alzar ahí en la cabaña. Y este. Y así, chicas. Y pues ahí vamos, poco a poco, primeramente Dios. Yo ya limpiando y arreglando toda la cocina. Ya lo demás es ganancia, digo. Digo, no, por ahí. Ya lo demás es ganancia. Lo demás, este, rápido lo hago, chicas. Ya acomodo todo lo que es la sala. Ahorita mañana me voy a enfocar en el ya todos los, estos, ¿cómo se llaman? Los cojines y todo lo que les sigue y que va a lavar. Todo eso me lo voy a enfocar en lavar y todo eso. Y siento que va a caer más pronto aquí de la cocina. Entonces me voy a poner a limpiar, a recorrer todo lo que es allá el comedor. Sacar las sillas. Barrer aquí. Pues a ver qué alcanzo a hacer. Porque a veces digo que voy a hacer mucho y es poco lo que hago. No es poco porque lo ando limpiando bien. Lo ando limpiando bien. Aparte no nomás me enfoco nomás en eso. Como ahorita pues yo tenía que salir con Lupita. Ya nos entró, tuvimos un rato. Y pues anduvimos haciendo unas cosas. Y pues ya siempre se nos hizo tarde en lo que llegamos. Y pues ahorita le corté el pelo a mi esposo. Bueno, él se lo corta pero yo se lo termino de acomodar. Y pues ya le hice de comer y ya le di de comer. Y pues todo se hace chicas. Todo se hace. De poquito a poquito. El chiste es hacer y no parar. Pero lo importante es que ya poco a poco ya aquí en la cocina ya va quedando más bien chicas. Ya le estoy viendo el fin. Y lo importante pues si también le falta una buena agarrada. Y yo ahí me imagino. Nomás me siento a veces, me siento un ratito y se la miro. Como cómo va a quedar ya con este todo acomodadito y limpiecito. Ay no. Hasta me siento, hasta siento que voy a descansar cuando mire ya la casa así. Acomodadita y limpiecita. Se va a ver bonita la verdad. Sí estoy muy a gusto porque sí va a quedar bonita la cocina. Y este. Y pues esto ahorita a ver si. Si no alcanzo a hacer esto, ahorita mañana lo voy a hacer porque también me falta bañarme y me tengo que bañar hoy. Así que nos vemos chicas. Miren hasta los ojos los traigo ya cansados. Que siempre una cosa. Y desde las nueve de la mañana ando en pura primera chicas. Y no acabo. Y no acabo. Una cosa u otra. Este. Pues me despido chicas de todas ustedes. Que descanse. Nos vemos hasta mañana. A lo mejor mañana pues me van a estar mirando. Este. Unas desayunando. Otras comiendo. Otras no sé qué haciendo. Pero el chiste es que. Espero que tengan un bonito día. Y nos vemos. Hasta la próxima. Gracias por estar aquí acompañándonos. Y no se olviden de nosotros. Regálenos ese like. No olviden compartir. No olviden suscribirse. Y tocar la campanita para que siempre les llegue las notificaciones chicas. Nos vemos hasta la próxima. Bye. No olviden. Ch necessarily. No olviden. Chau. No olviden.